Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes tenemos por fin el evento del día de la mujer Tenemos varias sorpresitas y la primera chavalotes, cofres en Monsterwood Aquí vamos a tener una pequeña probabilidad de obtener el cofre día de la mujer En el cual va garantizado un monstruo de libro del día de la mujer por tiempo limitado Si vamos aquí a la biblioteca chavalotes vamos a poder encontrar los dos capítulos del libro día de la mujer En el cual vienen legendarios, vienen algunos míticos Lo relevante de todo esto son las 200 células de Silex que es el monstruo del PVP Al igual que también el néctar y bueno ya de pilón como cerecita del pastel las 40 llaves de cámara Para poder seguir desbloqueando espacios en el arca monstruosa Lo negativo de aquí y no sé chavalotes si vayan a dar a Elvira por algún lado totalmente accesible Para la mayoría de la gente recordar que esta monstrua se pudo obtener por medio de pago Fue si no me equivoco la última monstrua de los monstruos míticos condenados Así que chavalotes pues esperemos esperemos que la vayan a dar por algún lado Y la monstrua que nos falta por aquí es la que salió en el calendario el día de hoy Lo voy a enseñar pero más tarde Así que chavalotes prepárense en caso de que también aquí les falte alguno Pues obviamente traten de sacar alguno de los cofrecitos Y prueben suerte chavalotes Prueben suerte aquí no sé cuánto sea la probabilidad Yo me vi algunos anuncios pero no me salió nada chavalotes Y también como yo había desperdiciado algunos anuncios para poder sacar células De MrBeast Echo y también del nuevo monstruo de Tierra del Pase de Leyenda Pues aquí tengo un cooldown de 8 horas todavía Pero en cuanto tenga la oportunidad y en caso de que me llegue a sacar algunos cofrecitos Pues ya los estaré subiendo al canal No sé si por algún lado vayan a dar algún cofre chavalotes Así que ya saben aquí tenemos al Chobi Bailando Hay que suscribirse al canal, activar la campanita Ya saben chavales que en cuanto tengamos algún regalito para ustedes Lo subo aquí al canal para que lo puedan reclamar Al igual estar atentos chavalotes a mi página de Facebook También por ahí posteo todas las novedades del Monster Legends A ver, vamos a analizar los monstruos que tenemos aquí en la biblioteca A mí en particular me falta Zara la legendaria No sé si la tenga por algún lado A ver, voy aquí al laboratorio de Dr. Victor Legendarios, legendarios de planta No sé si la tenga de casualidad para poder crear O cuántas células tengo Tengo 40 células de Zara 40 células Me faltan otras 40 Mmm, no sé hasta qué punto valga la pena esto La verdad chavalotes A ver, ¿cuáles son las recompensas que me van a dar? Que también eso es lo que tengo que mirar para ver si vale la pena A ver, son 24 días 25 cofres de Amanecer Era Silvestre Está bien 10 células de Silex Mmm, mmm La verdad aquí Esas 10 células las consigo en un ratito jugando el PvP Eh, Orb Heroico Que esto la verdad ya poco que decir O sea, poco me va a servir la verdad También hay que decirlo Y 25 de Elementium Esto sí que me puede beneficiar un poco Porque quiero subir A uno de los monstruos Es en Fira Para poder matar al fugitivo Así que nada Pues chalotes Chavalotes Si alguno Algunos de ustedes De ustedes, perdón Tiene células de Zara Por favor Si me las puede donar Se los agradecería O si me los cambia Tampoco no hay problema Eh, a ver Vamos a ponerle aquí de planta Y vamos a buscar a Zara A ver, ¿Dónde estás? Aquí está Si alguno puede donarme Chavalotes Se los voy a agradecer Eh, si alguno puede Oh, se suscribieron ahí A ver, ¿Quién se suscribió? Muchísimas gracias a Jesús Carrera Estoy grabando un video Pero como tengo las alertas del Streamlabs Pues salen aquí en la pantalla Así que Bienvenido al ejército Y espero, espero que te guste Todo el contenido A ver, chavalotes Aquí en los comentarios Díganme a ustedes ¿Cuántos monstruos les faltan? Para poder completar este libro Que como les digo Chavalotes Vale la pena Completar por lo menos El segundo capítulo El primero es más sencillo La mayoría son legendarios Y de hecho son Bueno, el único mítico O la única mítica Es Froma Y esta fue de las normales Se pudo obtener Por medio de cruces Si no me equivoco Y de hecho También se puede sacar Por medio de cruces Simplemente Con Bastet Y también Si lo combinamos Con 100 Atura Así que Si ustedes tienen Estos ingredientes Chavalotes Es hora de poderlo sacar De hecho Quiero mirar A ver ¿Zara se podrá sacar Por medio de cruce? No No se puede A ver Obtenlo ahora 2300 gemas Ni de loco Pagaría tanto Y en el almacén No se si la tenga De casualidad A ver Legendarios De planta A ver A ver Sara 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 Sienatura Living Forest Gurlin Prince Charles Pues no No tengo No tengo A Sara Y esto si que Es un problema Chavalotes Es un problema Porque quiero Conseguir las recompensas Pero bueno A ver si Hay alguna noticia Con respecto a esto Y a ver si nos dan Un poco más De información En donde Oh dice Reclama tu recompensa Has alcanzado Un nuevo objetivo En el reto global De Mr. Beast Echo Reclama aquí tu recompensa Esto ha sido posible Gracias a todos Los maestros De la comunidad Gracias por tu Contribución Que no tengo Ni la menor idea De porque me están Dando la recompensa Pero bueno Todo es bienvenido Todo es bienvenido A ver Más recompensas Que tengamos por acá O más cositas Aquí está Evento Día de la mujer Se acerca el día Internacional De la mujer Y vamos a celebrarlo En este momento Podrás coleccionar Monstruos Del libro Del día de la mujer Por tiempo limitado A través de un evento De cruce Y un evento De Monsterwood Así que chalotes El evento de cruce De esto vamos a hablar Más adelante No se me preocupen Porque vamos a poder Obtener células De la nueva monstra Que podemos observar Aquí Que es la que Falta en el capítulo Por tiempo limitado Así que chalotes Prepárense Porque vamos a tener 14 días Y 24 Para poder completar Todo el libro Completo Dice Puedes usar los monstruos Que consigas En la mazmorra Del día de la mujer Para conseguir Cofres Que incluyen Más monstruos Aún Al completar El libro A ver Habrá alguna mazmorra A ver Habrá alguna mazmorra Del día de la mujer Tenemos lo de Mr. Beast Echo Que esto si lo quiero Completar Pero para ello Necesito a Mr. Beast Echo Obviamente No Aquí me faltan También mis tres Míticos Que no los tengo Pero no se Si hayan puesto Por algún lado La mazmorra A ver Aquí no Aquí en supervivencia Supongo que tampoco Porque no tendría sentido Pues no Al parecer Chavalotes La van a poner Pero creo que va a ser Más adelante Así que Prepárense Chavales Prepárense Porque se viene Lo buenardo Mazmorras Evento de cruce Como les digo Aprovechen Para poder sacar Cofres Del día de la mujer Y en caso De que Logren conseguir Algunos chavalotes Si se pueden grabar Enviarme el clip Aquí al Discord Que está aquí abajo En la descripción Que el día de hoy Actualizo el link Y con estos chavalotes Pues los empiezo A subir al canal Y también sería Interesante Para ver Que tan Buena suerte O que tan mala suerte Tienen chavalotes Así que nada Pues espero les Haya gustado El videito Del día de hoy Como les digo Chavalotes Sorpresitas Evento Aquí en Monsterwood Posteriormente Vamos a tener Más Como ya vimos En la imagen Y aprovechando Chavales Pues vamos Vamos a abrir El cofrecito Del pvp Que tengo Por aquí Ya 200 Células Aseguradas De Silex Y con esto A ver Vamos a abrir Este de 20 minutos Y vamos a darle A un combate En el pvp A ver Que sale A ver Que sale De aquí A ver Si tenemos Suerte Le vamos Le vamos a dar Luchar El día de hoy Chavalotes Más tarde Vamos a tener Un video De duelos En vivo Que grabé Hace Más o menos Unos 4 días Y también La review De danisaurus Para que se preparen El día de mañana Vamos a traer Los cambios Importantes Y de esto Chavalotes Si quiero hacer Énfasis Porque Esto de Los elementos De fuerte De débil Va Va a ser Muy importante Esto que tenemos Por aquí Chavalotes Así que Prepárense Porque el día De mañana Se viene Se viene Lo bueno A ver Vamos a Hacer potenciador Ahí está Y con Cherub Cupid Matamos a dos Enemigos Les hacemos 486 mil De daño Una Maldita barbaridad Aquí me van a matar No Ahí en O sea In extremis El pangoliat In extremis Sobrevivió A ver Hacemos esto Hacemos esto Y ponemos Evasión Así que Chalotes Yo con esta Victoria Me despido Bueno Primero hay que ganar ¿No? Primero hay que ganar No te cures Por favor No te empieces A curar 131 mil De vida Está bien A ver Tenemos ataque especial 115 mil Eh Ta 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 Mega posesión Pa 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 Pues En realidad No le voy a meter Nada Ahí está Pero sirve Para poderme Reiniciar Los cooldowns Así que Hacemos esto Y posteriormente Ahora si De un golpe Lo matamos Y nada Pues Chalotes Yo voy a dejar Este video Por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye